El mundo existe mil historias para contarte Pero ninguna de ellas se hace ver con lo que tú y yo vivimos He intentado de todo para olvidarte Por este corazón aún no se da por vencido Como te digo, como va a pasar el tiempo Y cambia mi aspecto, que podamos decir mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de pie Pero si vuelves contigo, que sigo vacío por dentro Hace un año atrás, que no te recordaba Estaba metido en la droga y en la conquista Era un vagabundo perdido en la ciudad Recorriendo varias cantinas para se olvidar No se me hace dejarte o matarme por el daño que causaste Pero dentro de mi algo desea que pronto volvería a verte No se me hace dejarte o matarme por el daño que causaste Pero dentro de mi algo desea que pronto volvería a verte Como te digo, como va a pasar el tiempo Y cambia mi aspecto, mi forma de ser, mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo, que sigo vacío por dentro Solo nos recordar viejo un momento cuando miramos al pasado Solo nos da pa' agentar que todo está bien y luego nos olvidamos Hey shorty, aún no me he olvidado de ese body Cómo lo moví, yo me parí, yo me lo acercaba y decía Hey shorty, cómo olvidarme de ese body Lo moví y es frecuente en el party Yo me lo acercaba y decía Si tengo el placer de volver a verte No me he olvidado de causar la envidia a los que nos ve A mí no, tú no está bien Tú no, tú no, tú no Cómo te digo, que va a pasar el tiempo Y cambia mi aspecto, mi forma de ser, mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo, que sigo vacío por dentro Cómo te digo, que va a pasar el tiempo Y cambia mi aspecto, mi forma de ser, mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo, que sigo vacío por dentro Hey shorty, aún no me he olvidado de ese body Cómo lo moví en el party Yo me lo acercaba y decía Hey shorty, cómo olvidarme de ese body Lo moví y es frecuente en el party Yo me lo acercaba y decía Hey shorty, aún no me he olvidado de ese body Cómo lo moví en el party Yo me lo acercaba y decía Hey shorty, cómo olvidarme de ese body Lo moví y es frecuente en el party Yo me lo acercaba y decía Hey 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 Gracias por ver el video.